Con amor y cariño encantadora de Guaribamba La chica de los ojitos hechiceros Y la gran orquesta Perú de Gino Zamudio Para ti Tuquilla Perú Orgullosamente como tú Queridas amigas, ¿por qué están llorando? Cuéntenme qué está pasando Vamos a Guaribamba a bailar Santiago Con las mejores orquestas Queridas amigas, ¿por qué están llorando? Cuéntenme qué está pasando Vamos a Guaribamba a bailar Santiago Con las mejores orquestas Ponte tu follera, ponte tu sombrero Vamos a bailar Santiago Más allá de llantos y de sufrimiento Olvida lo que ha pasado Olvidemos las penas Olvidemos todo el sufrimiento Porque con el Santiago se olvida todo Y gozamos, bailamos Grandes y chicos Una vueltecita más, gran orquesta Perú Queridas amigas, ¿por qué están llorando? Cuéntenme qué está pasando Vamos a Guaribamba a bailar Santiago Con las mejores orquestas Queridas amigas, ¿por qué están llorando? Cuéntenme qué está pasando Vamos a Guaribamba a bailar Santiago Con las mejores orquestas Ponte tu follera, ponte tu sombrero Vamos a bailar Santiago Batalla de llantos y de sufrimiento Olvida lo que ha pasado Ponte tu follera, ponte tu sombrero Vamos a bailar Santiago Batalla de llantos y de sufrimiento Olvida lo que ha pasado Por qué llorar, por qué sufrir Vamos a bailar y gozar Es una canción inédita De tu encantadora de Guaribamba Para tu quilla Perú Y la gran orquesta Perú De Chino Zamudio Brindemos amigas Brindemos bailemos Al compás de mi Santiago Tenemos sorpresa Tenemos cerveza Hay que gozarte la pizza Brindemos amigas Brindemos bailemos Al compás de mi Santiago Tenemos orquesta Tenemos cerveza Hay que gozarte la vida Hay vida Mira que te has de acabar Y no vuelves Por eso bailemos, gocemos Siempre con tu quilla Perú De Atilio Osorio Y la gran orquesta Perú De Chino Zamudio Y encantadora de Guaribamba Para ti Perú De Atilio Osorio De Atilio Osorio De Atilio Osorio De Atilio Osorio